En el corazón de Santa Ana se encuentra construida la Escuela de Artes y Oficios José Mariano Méndez, siendo esta la primera cuna de conocimientos que fue construida a mediados del siglo XIX. Sin embargo, el tiempo ha cobrado factura, ya que su imponente arquitectura muestra el daño irreversible por el paso de los años. La historia nos relata que José Mariano Méndez fue un destacado abogado y sacerdote católico, que siempre se interesó por Santa Ana, desarrollando la educación en la zona de Occidente. También José Mariano Méndez viajó a Guatemala y ahí desempeñó diversos cargos en la época colonial y la posindependencista. Además, realizó varios aportes, así como al conocido Colegio Nacional de Señoritas de aquella época. También brindó la donación de un terreno, que sería la capilla llamada San José, que está en el interior del Hospital San Juan de Dios. Las columnas y ventanales han sufrido las inclemencias del tiempo, en las que han mantenido las aulas de pie, y que en un tiempo brindaron conocimientos a los alumnos del siglo pasado. Este edificio, con el transcurrir del tiempo, ha tenido daños que son evidentes. Sin embargo, en el año 2003 y 2009, se unificaron los gobiernos municipales para lograr la recuperación del patrimonio en la ciudad morena. Como hemos podido ver en todo nuestro reportaje, esta estructura muestra muchos capítulos de la ciudad de Santa Ana que han marcado a toda una ciudad. Informó para News TV El Salvador, Berenice Ramírez.